Estoy muy contento por haber obtenido la medalla. Uno como atleta siempre busca obtener el mejor resultado y esta vez el mejor resultado fue el bronce. Y ese bronce para mí me sabe oro porque es una carrera difícil y aparte viene acompañada de una mejor marca personal de la temporada. La competencia fue bastante difícil, ya veníamos preparados para el tipo de competidores que iban a estar, ya sabíamos que iban a ser competidores rápidos, competidores con muy buenas marcas, aparte que iban a estar un poco más acostumbrados al clima, cosa que es muy diferente a donde yo vivo, que es en la Ciudad de México, que es un clima bastante frío, entonces sí, nos costó algo adaptarnos, pero al final siempre íbamos con los planes de hacer una buena carrera y mi tiempo estuvo bastante bien. Soy originario de Europa, Michoacán, ya llevo varios años representando al estado de Veracruz, con el cual me siento identificado, su gente, su ánimo, su carisma me agradan muchísimo. Gracias.